¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? ¡Soy un membro de un nuevo vídeo de Minecraft! El día de hoy vamos a desmentir TikToks virales. Básicamente en el TikTok pone justo que hace un boquete como de dos bloques. Pone aquí tres cubos de lava. Entonces la lava se acaba así juntando. Y se supone que los zombies no te van a perseguir. ¿No es la dificultad difícil? Vale, es que no soy una persona muy inteligente y he disponeado zombies de día. Vale. Bueno, pues a ver. Parece que este TikTok funciona. Vale, pues en este TikTok al parecer tenemos X-Ray. Así que... ¡Vamos a hacerlo! Pues bueno, vamos a intentar hacer este TikTok. A ver, básicamente les pongo yo aquí un shulker mirándome hacia mí. Vale, no sé hacerlo. Ah, vale, es poner un bloque, un shulker así. Romper el bloque. Abrir el shulker. ¡No! ¡Me han timado! Pues me han timado, chicos. Este TikTok no funciona. Es en el TikTok que acabamos de ver. Se supone que se rompe las calabazas y el melón más rápido con la hacha y luego con la espada. Y esto es totalmente cierto, ya os digo yo. Mira, con la azada, como veis, se tarda... Se tarda un poco. Con el puño, pues se tarda también otro poquito. Con la pala, se tarda un poco menos. Con el pico, se tarda más o menos igual. Pero con la espada, se tarda mucho menos. Pero con la hacha va instantánea. Ahí se puede observar. TikTok viral. ¡Qué funciona! ¡Y no cago en el shulker este que me ha activado! ¡Me cago en el shulker, hombre! ¡El shulker! Bueno, el siguiente TikTok consiste básicamente en que las ovejas pueden comer césped debajo de las slabs. O sea que podemos hacer una granja de ovejas y con el suelo de slabs y van a comer, la verdad. Así que vamos a ver si es cierto o me están aquí troleando como con el shulker. Vamos a hacer aquí nuestro pequeño recinto para ovejas. Ahí. Vamos a vender aquí todo lleno de ovejas. Ovejas. De ovejas. Y vamos a esquilarlas para que veáis a ver si cuando comen. A ver si se regeneran el pelo y tal. A ver si pueden comer debajo del césped, la verdad. ¡Eh! 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 ¡Que sí que funciona! Vale, podemos ver aquí alrededor. Como veis que no se ha comido ningún... O sea, no se ha comido el bloque de césped de fuera. O sea, ha sido... ¡Qué guapo, no! Pues oye, pues no me han timado. ¡Qué guapa! Pues ahora, a partir de ahora voy a hacer todas mis granjas de ovejas con losas. Para que encima de césped porque así se puede alimentar y esas cosas. Y oye, yo me quedo con las ovejas. Ese TikTok ya os digo yo que me está aquí timando Igual que el Shulker, porque como Como vas a tirar un underplay al lava y vas a volver a tu casa O sea, es literalmente imposible Entonces, bueno, yo lo voy a hacer Pero es que, o sea, es imposible, mirad ¡Guau! Sí, he vuelto a mi casa, sí ¡Guau! ¡Guau! Han timado el TikTok ¡Eh! 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 Pues sí que he vuelto a casa He vuelto a casa, pero he perdido todo, me cago en el TikTok Bueno, ojalá esto se pudiera hacer de verdad Minecraft, juntar la pechera Con las elitras, pero bueno, la verdad es que este TikTok Se cree que soy imbécil Y que me la va a colar y no ¿Sabes? Porque esto, si te tiras Y le das así, ¡Mira, mira qué pasa! ¡Pues que me muero! Bueno, la verdad es que Este TikTok me ha dejado bastante asombroso Y no me lo creo, así que Vamos a intentar testearlo A ver, básicamente consiste pues en comprobar Que raíles propulsores Todos activados, es mucho más lento Que tener algo así Y para hacer esto, tenéis que poner Aquí ¡Qué bueno! A ver, mal que tengo a mi amigo Foxconn Que me ha enseñado cómo hacerlo Porque yo no tenía ni idea Y él sí que sabe hacer estas cosas con los raíles ¿A que eres un crack, Foxconn? ¡Eh! Obvio Ahora procede a tirarte al agua Bueno, pues básicamente Cuando haces esta cosa Tienes que hacer una especie de L Con un bloque de distancia o así Y haces la caracola Para continuarla Tienes que poner un rail aquí Romper aquí Poner otro rail Y como veis, seguro Entonces, este rail lo rompes Y vuelves otra vez a hacer La L La caracola Y otra vez vamos a poner aquí otro rail Rompes este, lo pones tal Rompes otra vez Esta, haces una L Tal, caracola Rompes Ah, no Tic, tic, tic Eh, tin, 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 tin Eh, tin, tin, tin Eh, tin, tin, tin Tin, tin, tin Eh, tin, tin, tin Eh, tin, tin, tin Eh, tin, tin, tin Eh, tin Eh, tin ¡Hala! Entonces, a ver Con esta vagoneta Vamos a una velocidad A ver, vamos a darle al W Y soltar Bueno Va Va rapidillo ¡Eh! 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 ¡Que me... ¡Que me... Vale, ya está Menos mal que soy socorrista profesional Y me he autosocorrido ¿Me quieres hacer una competición, eh? ¿Me quieres hacer una competición, Foxconn? Oye, oye Lo vas a ver Porque las caras están muy super bien Mira, tres Dos Uno Venga, hasta luego, Foxconn Es que es una locura Como puedes observar Es que va a una velocidad Muy Pero que muy loca Mira, súbete la vagoneta buena Aquí va normal Y de repente Pues la verdad es que me ha sorprendido La verdad es que este TikTok fuera True Me imaginaba que iba a ser una troleada La verdad Pero oye ¡Súper gigi! Ah, ya está Me he cansado aquí de probar TikToks virales La verdad Pero bueno Que si os ha gustado este video Dale like Si os ha gustado la campanita Comentad así Que TikTok viral Nos ha parecido más Troll O más alucinante Y Y Nos vemos en próximos videos Chao